Sara Goldwer, actriz del Séptimo Cielo y también de Parque Jurásico, falleció el pasado 27 de septiembre a los 40 años de edad. La madre de la actriz apenas vio a conocer la noticia en una entrevista con el Chicago Sun-Times, fue a dormir y no despertó. La actriz murió mientras dormía con su computadora en las piernas en una cabaña de su familia en el estado de Wisconsin. No se ha podido definir la causa de la muerte, pero su madre cree que se debió a una falla cardíaca. Sara participó en el Séptimo Cielo dando vida a Sara Glass Camber, una estudiante de medicina, hija de un rabino que se enamoró del hijo de un pastor cristiano. Descanse en paz. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.